Bolipuertos informa en 60 segundos. Las noticias más destacadas de los principales ocho puertos del país. En el muelle 24 del puerto de Puerto Cabello fueron desestivados 60 contenedores y 274 bultos con diversos productos. Buque Manuel Gual arribó al puerto de Huanta con 158 contenedores de mercancía para los CLAP. Al puerto internacional El Huamache arribó un buque con 1.175 toneladas de mercancía para la economía local. 2.760 toneladas métricas de mercancía variada fueron desestivadas en el puerto de Maracaibo. 5.229 toneladas métricas de pasta y 3.200 de arroz ingresaron al puerto de La Guaira en el marco de la Gran Misión Abastecimiento Soberano. Controles preventivos ante el COVID-19 se aplican en trabajadores del puerto Eulalia Burós. Trabajadores del puerto de La Ceiba recibieron dosis contra el COVID-19. Autoridades del sector acuático se reúnen en el puerto internacional de La Guaira para evaluar avances del Plan Nacional de Hidrovías y su pronta activación para el bienestar y progreso del pueblo. Somos Bolipuertos. Calidad en el servicio y seguridad en las operaciones portuarias.